Perdón, ya cogí un camión, aquí no vuelvo, no quiero otra decepción Tanto que te lo hagas de campeón y cuando te necesitaba, viste tu peor versión Sorry baby, hace rato que yo me vi botar ese rato Un puerco como yo no está pa' novatas, un puerco como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú, a ti te quedé grande, por eso estás con un hilo alito que tú Esto es pa' que te mortifiques, mastigue, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso, ni que me lloren, ni que supliques Entendí que no es culpa mía, que te critiquen Yo solo hago música, perdón que te salpique Y un puerco como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande, por eso estás con un hilo alito que tú Oh 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 ¡Gracias!